¿Qué es el vino de naranja? ¿Qué es el mercadeo lateral? Fran, vamos a contar ejemplos prácticos, pero inicialmente, ¿de qué se trata el mercadeo lateral? Bueno, Juan Carlos, se trata de coger una técnica basada en seis pasos. Primero vamos a ver este ejemplo que tú citas de un vino de naranja, que es bastante sorprendente, y además es de nuestra tierra, de Valencia. Y esas seis técnicas son sustitución, inversión, combinación, también está exageración, eliminación y, por último, reordenación. Tarongino, que es como se llama este vino de naranja, tiene tres variantes. Primero, naranja, segundo, clementina, que es una mandarina, una variedad, y por último, naranja sanguina. Es un vino un poquito más ácido, más amargo, y la verdad que frejito suena genial. Imagínate, como decías tú, Juan Carlos, en una cena, que estés ahí todo romántico y sorprendas, en lugar de con un vino convencional, pues con un vino de naranja, que es realmente sorprendente, y sobre todo de nuestra tierra, de Valencia. Bueno, entonces ahí vimos la primera técnica, que es la de sustitución. Ahora nos vamos con inversión. Entonces, es cambiar el orden de las cosas. Hay que atrevernos a cambiar. No todo tiene que ser como siempre lo hemos hecho. Por supuesto, Juan Carlos, y de una manera altamente creativa. Esta segunda técnica, de las seis de las que trata marketing lateral, es la inversión. Es como podemos darle la vuelta a cualquier atributo que tenemos dentro de nuestro foco, producto, servicio, mercado, la que sea, y a partir de ahí, pues, obtener algo totalmente novedoso y fuera de lo común. Aquí estamos viendo el ejemplo de la discoteca. Ahí está la fotografía. Ah, sí, la discoteca. Bueno, es algo que nos encanta porque es altamente creativo, como decimos. Es una discoteca que está situada en Londres y no es una discoteca convencional, como nosotros creemos, una discoteca, ¿no? Una discoteca cuando es para la noche, donde se bebe alcohol, donde hay rumba, pues, en cambio, esta discoteca es para, o abre sus puertas en horario de mañana para que la gente, antes de ir a trabajar, pues pueda ir un poco de rumba y despertar. Muy bien. Otra forma de hacer ese marketing lateral es el que tiene que ver con la combinación. Fran, con atreverse uno a combinar cosas que a primera vista parecería que no combinarían. Sí, tú sabes, Juan Carlos, que en nuestro país hay un producto por excelencia que todos adoramos, que es el jamón serrano. En este caso hay un tipo de jamón un poquito más top, ¿no?, que denominamos jamón ibérico y que, digamos, es una delicia, ¿no?, para el paladar. Y es bien carito también. Ese concepto se está trabajando en unas zonas, en la capital, en Madrid, y se está asociando a el champán francés. Entonces, la propuesta de combinación es dos productos top, jamón ibérico más champán. No se combina con otra cosa, tiene que ser bajo ese binomio. Y ese binomio actúa, pues, como un imán, ¿no?, muy potente de atracción a muchísima gente, a muchísimos turistas y a la propia gente de Madrid que conoce esos lugares donde se ofrece y que buscan esa combinación y no otra. Bastante atractivo. Hoy les traemos este tema porque la idea es que ustedes hagan este ejercicio con sus propios productos y servicios. Cada una de estas seis maneras diferentes de hacer las cosas, ¿cómo le aplican? Empiezas a hacer ese ejercicio con todo su equipo de trabajo y verás que van a salir cosas muy interesantes. Paco, hablemos de la exageración. Bueno, la exageración, personalmente, para mí, de las seis técnicas, es la que más creatividad o la que más fuerza se puede trabajar. Que a los televidentes les quede claro que la exageración puede ser de manera positiva en algo muy grande o una exageración de manera pequeña, algo muy pequeño, algo muy corto. En este caso traemos un ejemplo que nos encanta, que es este ejemplo de esta librería, y es la librería que vende un solo libro. Un solo libro. En este caso es una librería temática que en una semana, en dos semanas, solo trabaja con un solo libro. Hacen eventos, se invitan al autor, y el usuario, el consumidor, no tiene que estar eligiendo qué libro compro, sino que elige el libro que en ese momento está a la venta. Paco, aquí en esta técnica de la exageración, podría caber un ejemplo del que habíamos hablado alguna vez en este programa, que es un restaurante que tiene una mesa única. Porque es una sola mesa, uno está acostumbrado a que un sitio de estos tiene muchas mesas. Una exageración por lo bajo. Pero contemos ese caso. Eso es, ese es el caso también que nos encanta, que muchas veces lo hemos hablado, Juan Carlos. Se llama el Merced One, es un restaurante que está en la ciudad de Barcelona, allá en España, y es el restaurante de una única mesa. Imaginen, un restaurante donde yo voy y solo hay una mesa. Solo tengo yo la oportunidad de estar en ese momento y en ese lugar con quien vaya acompañado. Bueno, soy el rey. Eso es el concepto de exclusividad en su máxima expresión. Claro, claro. Imaginar, es que solo tienes una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades al año tienes de cenar en ese restaurante? Muy poquitas. Vamos entonces, Francisco, con el concepto de eliminación y cómo funciona, con un ejemplo concreto. Bueno, pues tal cual cita su palabra, se trata de eliminar algo. Vamos a verlo con un ejemplo bastante divertido. Está en Hungría, en su capital, en Budapest, y hay un centro comercial que necesitaba un poquito de dinamización. Y lo que se les ocurrió, gracias a esta eliminación, fue en el cine de ese centro comercial, eliminar la incomodidad. Sabemos que hoy en día los cines son cada día más cómodos, pero todavía no es como estar en casa. Entonces, cuando estás en casa, en el sofá, te puedes tumbar, te puedes estirar, puedes tener ahí tu espacio, pero en el cine tenemos un espacio justito. Gracias a eliminar esta incomodidad, vino otra técnica de marketing lateral que hemos visto anteriormente, que era sustitución, y se sustituyeron las butacas convencionales por unas camas dobles. Entonces, tú puedes ir con tus amigos, con tu pareja, con los niños, con quien quieras. Incluso te puedes descalzar, aunque si te toca a alguien al lado que se descalza, y bueno, eso ya es un riesgo que hay que correr. Pero bueno, es bastante divertido porque tienes tu espacio para expandirte, para estar relajadito viendo la película. Y bueno, está teniendo muchísimo éxito, está logrando revitalizar ese centro comercial, y me parece una idea genial, pero siempre con un foco muy claro pensando en, en este caso, eliminar una incomodidad. Al eliminarla, generamos un vacío y sustituimos por otra cosa que en este caso han sido las camas. Aquí el riesgo es que se quede uno dormido en medio de la película. Si la película es muy mala, seguro te quedas dormido, y si es muy buena, pues yo creo que pides que otra, otra, ¿no?, que repitan. Bueno, vamos con otra técnica, que es la que tiene que ver con reordenación, Paco. Sí, es una ya de las finales, reordenación, y también es muy potente, pero a la vez también es más compleja de trabajar. En este caso, la reordenación, hablamos de cómo podemos cambiar la manera en que el usuario o el consumidor se relaciona con nuestro producto o con nuestro servicio. Ahí en pantalla vemos ese ejemplo que nos encanta, tanto a Fran como a mí, que se llama Take a Chef. En este caso, en lugar de ir el consumidor o el cliente a un restaurante, el restaurante viene a mi casa. Viene el cocinero del restaurante, me cocina la comida o la cena para mí y para mis amigos, y es que encima me limpia los platos. Imagina, bueno, si yo estoy con los amigos y les digo, bueno, venid este fin de semana a casa, os voy a invitar a comer o a cenar, y en lugar de hacer yo la comida la hace un chef profesional. Espectacular. Yo creo que aquí, Fran, hay algo muy importante y es el llamado que hay que hacerle a los empresarios, a los emprendedores que ven este programa en cualquier país de Euroamérica, es el estarse repensando permanentemente. Nosotros aquí lo decimos RPM, cuántas repensadas por mes o cuántas repensadas por minuto se está pegando, porque todo el tiempo tenemos que estar mirando ese producto, ese servicio, chequeándole a la luz de lo que el mercado me recibe, cómo mis clientes, mis usuarios, mis pacientes interactúan con lo que yo les ofrezco, pero adicionalmente cómo lo estoy renovando, qué valores agregados les estoy incorporando cada día. Es fundamental, Juan Carlos, porque sobre todo hoy en esta era tecnológica que estamos viviendo, el consumidor está demandando constantemente novedades. Nosotros, tanto Paco como yo, siempre decimos que el consumidor está hambriento de novedades y no nos podemos conformar con lo que tenemos actualmente en nuestras empresas, con nuestros productos o servicios, aunque nos vaya muy bien. Siempre hay que estar pensando y repensando, como tú bien decías, en la manera en la que podemos reinventar los productos, podemos volver a sorprender al consumidor, sobre todo generándole algún tipo de estímulo para que, si no bien te compren directamente lo que estás vendiendo, al menos sí que recomienden aquellas cosas que estás haciendo. Y todo eso se ha contado en este mundo tan maravilloso de las redes sociales. Juan Carlos, Paco, de verdad que es un gusto siempre dialogar con ustedes aquí en Negocios. Muchísimas gracias, como siempre, un placer volver a estar contigo. Juan Carlos, es un auténtico placer poder estar aquí. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.